Muy buenas tardes, soy Traxium y quiero pediros perdón antes de daros la bienvenida de vuelta a la serie de Stellaris porque creo que estoy un poco desajustado el volumen en los capítulos anteriores pero espero que no haya sido excesivamente grave el problema, el desajuste, ¿vale? Espero que no haya sido especialmente molesto. Ahora sí, os doy la bienvenida de vuelta a la serie, a Stellaris Utopía que es que me lo estoy pasando en grande, así tengo que parar porque es que el día en el que me mandaron los dos DLCs nuevos estaba muy liado había quedado ese día y resultado pues que por un lado apenas pude jugar y por otro pues no estaba tampoco muy concentrado porque estaba pensando en otras cosas así que con esta disculpa que yo creo que es necesaria vamos a comenzar el capítulo. Ahora sí, estamos ya por fin desarrollando la tecnología de la planta de energía que le tenía un montón de ganas porque a ver si empezamos a ir un poquito sobrados de energía y podemos crear un nuevo planeta, ¿vale? y asegurarnos estas posiciones, ¿vale? Yo creo que en total habremos hecho un buen anillo, por así decirlo, una buena frontera para rodear a la confederación esta que ahora no se ve muy bien pero es de las estrellas de Zaxolf o algo así no sé por qué tengo el juego en español y en inglés pero bueno, a ver dónde está esta nave científica, vamos a ponerlas a currar vente por ahí esta colonia, la mandamos ya a colonizar, prefieres ahorrar un poco más no voy a construir nada más y tú, ¿cuántas naves tengo aquí, maldita sea? vale ¿qué está sonando, tío? es como muy épico, ¿no? Utopia Main Team Main Chichao parece que puede ser la nueva Lutin Skin voy a subirlo un poquito es como muy épico, ¿no? vale, y efectivamente con las naves de construcción de momento no vamos a hacer nada hasta que vayamos sobrados de energía que puede ser muy pronto en el momento en el que tengamos esto 22 meses vale, deberíamos estar muy cerca de pillar una nueva tradición que ya será esta que es el de coste de naves que no me atrae tanto, la verdad mira, el mantenimiento de edificios es más barato esto es muy interesante y el mantenimiento de naves se reduce también hombre, pues no está mal esto es sobre todo para ganar más recursos por lo que veo pero tampoco las veo tan bien quizá descubrimiento ahora bueno, está bien sobre todo para el tema de los científicos les ayuda bastante y adopta todas las tradiciones de un grupo para completarlo y desbloquear una ventaja de ascenso pues vamos a centrarnos en acabar prosperidad primero yo creo que va a ser lo suyo aunque no me interesen ahora mismo especialmente sus beneficios, ¿no? y a ver esto cuántos meses le toma colonizarlo no puedo verlo, ¿verdad? va a ser 30 pero no dice esto estaría bien que te lo dijera cuántos días se supone que va a tardar en colonizar sería interesante cuanto menos vamos a ver si podemos hacer alguna mejora estos están desempleados pero de momento no huyen son de completado vale, ganamos sociedad y un montón de energía hemos ganado vale, pues vamos a colonizar ahora sí que sí me veo con confianza aunque nunca se sabe, ¿no? pero bueno, vamos a intentarlo uy, va creo que le he dado a entrar en órbita sin creer y vamos a ponerlo a ver que coja tres casillas aquí mismo, ¿no? vale ahora se va a disparar el gasto, supongo eh, ya hemos encontrado una nueva eh, vale, vale, vale hemos detectado la presencia de una civilización alienígena vale, en el sistema ONAP no puedo oír, maldita sea ONAP está aquí esta nave científica vale, porque vamos a hacer un puesto de observación eh, ponle nombre a nuestra colonia eh, Zerus no lo había puesto, ¿verdad? va a ser Zerus Zerus podría ser Zerus Prime, por ejemplo pero bueno vale, y está aquí esto mundo sabana ostras vale, aquí están los cepardogan, no sé qué un tufillo o algo eh, vale ahora haremos eso si hace falta quiero construir aquí un puesto de observación nos cuesta 50 pero está fuera de nuestras fronteras muy fuera de nuestras fronteras aunque no tanto molaría poner un planeta aquí la verdad y habrá que ir haciendo sectores ya pronto lo cual me da un poco de rabia pero bueno está la colonia ayudándole mantenimiento de 8 ¿veis? capacidad que huele de curvatura bueno mmm pues que claro, tardan bastante vale, ahora lo suyo sería hacer naves de una vez es que estoy pensando colonizaremos colonizaremos esto seguramente y estos tres planetas serán un sector por como lo estoy pensando eh vaya nave científica vale ya está colonizando bien vale como el gasto es el mismo creo que no se ha disparado en principio aquí vamos a mandarte aquí oxidan estamos explorando toda esta zona me queda de explorar todo esto de aquí y me gustaría mandar ahí una nave científica pronto que yo curaría que tenía más esta está aquí pues mira yo creo que le vamos a mandar esta zona porque no la tenemos nada explorada y de tenerla explorada igual hay algún planeta o algo interesante por aquí que hicimos el puesto porque nos corría prisa lo de la energía pero igual podemos obtener algo interesante ya sé que hay edificios inactivos amigo mío no me des demasiado mal aliens son seis meses y esto dónde está y esto no lo puedo investigar vale pues cuando termine lo pondremos a investigar no hay problema y no tenemos así ningún proyecto grande ahora mismo vale Olimar ya está funcionando y Polgara y tal me gustaría investigarlo también pero tampoco vamos a matarnos aquí a hacer historias lo suyo sería hacer centrales eléctricas entonces claro por ejemplo si yo quiero construir una central eléctrica no claro no tendremos centrales eléctricas todavía aquí haremos un laboratorio seguramente vale investigate haremos un laboratorio porque yo creo que es lo que nos va a interesar de aquí estamos perdiendo producción de de investigación hombre vamos a ponerlo y ahora que no perdemos créditos vamos a activar ambos y en principio ya no tengo ningún ninguno así desocupado ¿no? cuando tengamos la tecnología subiremos los de energía y ahora empezaremos bien en verdad hemos pasado esa pequeña etapa de crisis pero por el resto ni tan mal vale investigate y Andrómeda podemos construir algo vamos a ver a ver aquí alberga una maravilla vale nos dan unas mejoras temporales aquí que pasa que lo hemos construido en el de energía ah pero esto lo recogeró automáticamente ¿no? de aquí porque no me está recogiendo los minerales porque son de poca calidad vale vale no pasa nada vamos a construir vamos a construir aquí algo un silo de minerales tampoco ganamos tanto vamos a hacer un silo lo que pasa es que con el pernizador negativo no me hace mucha gracia un monumento vamos a hacer un monumento ¿por qué no? para ganar un poquito más de de unidad que la verdad es que no se hace falta pero no me terminé de convencer el nombre unidad es como que tu especie se une y desarrolla cosas comunes o algo así así tiene algo de sentido pero tampoco me termina de convencer flotas neutrales estos tíos quiero invadirles muy fuerte porque me molesta su mera presencia son superiores en flota hay que hacer flota chicos tengo que hacer flota pero ya voy a ponerme a ello un poquito no había desarrollado la mejora del puerto espacial o estamos en ello no no la he desarrollado vale pues vamos a hacer alguna corbeta más aunque sea un par o tres vale investigar esto ya son de construcción me tengo que acordar de estas anomalías no las estoy investigando y la vamos a liar vale aquí en Oliman podría empezar a reclutar ya algo de dinero pero en fin ahí va vale capacidad naval más alta o despejar casilla vamos a por más capacidad naval que nos va a venir bien y jolín hay que jolín que cantidad de proyectos hay que empezar ya a hacer naves de verdad porque es que me voy a quedar muy atrás si no me puedes investigar esto le puedo ir dando a todo no a este no me deja por alguna razón vale este ha terminado también Takria perfecto sigo investigando por aquí molaría mucho encontrar un planeta por aquí la verdad vale y ahora se termina esto porque estamos empezando a ir un poco regular de de artefacto de artefactos estoy diciendo madre mía estamos yendo un poco justos de energía ahora mismo vale ya tenemos la planta de energía ahora vamos a ayudar en investigación y vamos a mejorar las plantas de energía claro está si las veo aquí hay una y aquí hay otra no le he dado verdad y cuesta minerales vale minerales hay que empezar también a recaudar más ahora que ganaremos a ver más cosillas esto se puede mejorar eventualmente no hay mejoras disponibles en principio debería dejar aquí podemos hacer uno de energía y aquí aquí no podemos porque no tenemos cinco poblaciones todavía vale oxidan a ver investigadme los proyectos amiga mía ¿por qué no me deja? de habilidad cinco pero ¿por qué piden tan pronto habilidad tan alta? y este otro me deja ahí no espérate vale bien vamos aquí mismo vale y aquí ¿qué podemos coger? plantas de montaje de corbetas vamos a por esto a sacar corbetillas ya nos vendrá bien y Zerus ya está a punto de terminar perfecto y aquí pierden comida ostras comida no estamos generando cuidado bueno con esto lo que vamos a hacer va a ser mejorar los de Ayur esta no la he mejorado tampoco y nos da para otro más todavía no vale aquí quiero construir uno de comida una granja vamos a darle un tufillo a algo vale ganamos experiencia e investigación y aquí no me deja explorarlos todos o qué sí aquí tampoco bien ahí tenemos la colonia bien ganamos 10 que bueno vale y esto me lo puedes investigar tampoco ya es mala suerte vale son del sistema dios no hay ningún planeta por aquí de verdad es un poco absurdo vale ahora que ya ganamos energía vamos a construir por ejemplo todo lo que hay en este sistema y no tengo para construir perfecto vale pero en lo que hay en Olimar y todo esto ostras que me atacan tío veis pues aquí ya no tenemos fuerza para enfrentarles ahora mismo están quietos pero es que no les podemos enfrentar me pueden atacar el planeta ahora mismo si quieren necesito ganar minerales son 90 ¿verdad? debería ser algo menos ahí está 60 investigación un momento ¿no? investigate vale se han ido de momento que pasan de nosotros bastante flojos en militar estamos hay que tratar de mejorar esto cuando podamos aquí se están construyendo los edificios vale está ya por los de alimentos perfecto ¿qué me falta? aquí hay que hacer una investigación creo esta población no le afecta la felicidad me encanta la mente colmina vale aquí ¿qué me dice? dono María colisión de asteroide ok bien cerus que tiene ah es que olimar es cerus vale bastante regular la zona esta tampoco estoy viendo así que haya planetas hombre aquí hay planetas curiosos vale podemos coger una nueva tradición vamos a por plantillas de construcción estándar más abarata los costos de construcción así que bastante bien bastante bastante bien y aquí mi pregunta es yo aquí puedo acumular monumentos ¿no? entonces por ejemplo aquí se está construyendo una población vamos a ponerle que que tenga un monumento ¿no? por ejemplo vale pero no así vamos a centrarnos en hacer ahora minerales qué es lo que necesitamos y a ver en cuántos investigue la vale mostrarlos aquí a olimar en cuántos investigue lo que me fastidia que estos son del mismo color que nosotros bueno eso que en cuántos investigue la no lo he seleccionado me voy a ver aquí lo de mejorar la base esta empezar a hacer naves más tochas es lo que me interesa y esto lo tendremos pronto en un añito vale entonces estaría muy bien tener ahorrado mineral para entonces ojo aquí bastante tiempo y aquí tío en gosok es que sería brutal pillarlo vamos a pillar esto que hacen un montón de proyectos ¿eh? estos dónde están a ver ¿puedes? no todavía no son nivel 3 de momento por aquí tampoco hay planetas y hay mogollón de recursos tío quien carantes quizá y aquí tío es que esta zona es genial ¿eh? está llena de recursos uy mirad esto de alfar igual hacemos eventualmente alguna estación de investigación más no lo descarto vale aquí que tienen comida vamos a hacer una granja hidropómica de estas son baratas y aquí ya veremos que hacemos de momento no vamos a tocar nada estamos haciendo algo por aquí vale pues vamos a ahorrar para la mejor el puerto espacial que supongo que llegaremos tranquilamente pero por hacer corpetas después ¿sabéis? aunque esto nos viene bien vamos a construir estas estaciones mineras por sacar un poquillo más de de money y de verdad encontrarme algo por aquí o sea que un planeta sería brutal obviamente eso iremos haciendo sectores o sea esto va a ser un sector claramente si me lo colonizan ellos tío es que estoy dudando ahora estoy por hacer una nave de el pasado ¿qué es esto tío? los recuerdos físicos de lo lejos que hemos errado inculcan respeto por logros pasados y alimentan ambiciones para el futuro bueno vamos a pillarlo lo que iba diciendo que como me pillan esto aquí no pero está en mi zona ya no no creo que me lo puedan quitar espero porque podríamos hacer una nave de colonia privada que es bastante barata ahora o sea nos cuesta 157 no es caro tío vamos a crearla se está haciendo ahí vale entonces comida no vamos muy sobrados eso es cierto ojo empezamos a perder puntos no quiero verme en la misma situación de antes por el amor de dios que las hemos pasado un poco regulares ir pillando esto también estaría muy bien cuánto le queda 7 meses vale vale estos han terminado y no van a poder investigar esto no me digas más pues sí mira esto ya es 4 podríamos ir mejorándolas pero bueno a ver si investigarían más rápido no hay planeta aquí tío es que hacer un puesto fronterizo no me hace gracia de hecho en Kunuar si no llega a ser por el puesto fronterizo nos olvidamos vale hay un término aquí en Ayur cosillas podemos mejorar la granja 76 no vamos a hacerlo ahora mismo vale vamos a intentar ahorrar un poquito que quiero hacer es que la evolución de las corbetas está muy bien tío no me acuerdo ahora como se llamaba pero lo veremos vale estamos ganando bastante comida el límite es 200 que no está mal vale y aquí ya estamos sacando bastantes minerales aunque no los que quisiera pues que este planeta de aquí pillarlo tío ya pueden crecer rápido Andromeda Andromeda quiero que sea enorme aquí sacamos un montón de recursos y no sé dónde mandar la nave de colonización este estaría bien por tenerlo ya pero por ir pillando aquí sitios también sabéis que hay bastantes hay que tener una científica sin hacer nada espérate a ver aquí tampoco nos ha salido ningún planeta nada nada ahí no puede ir aquí tampoco todo esto estoy investigado ya podemos ir a ver que hay por aquí arriba un poco ahora investigación terminada perfecto esto lo quería uy investigación vale un nuevo recurso o el puerto espacial de nivel 3 ya tan pronto esto tardaría bastantes 82 meses no me interesa y estos recursos nuevos bueno vamos a ir pillando alguno de estos hombre el puerto espacial de nivel 3 está muy bien pero claro yo que sé lo han abaratado tendríamos los destructores en teoría ¿no? vale base minera ¿dónde está esto? no me lo puedo ah me podría salir a investigarlo directamente vale esto está casi hay un montón de misiones puntos científicos tenemos pocos también pero ya no sé qué hacer ah es que estoy subiendo el de Andrómeda quería el de Ayurcio a ver que no está mal pero igual pierdo ahora por un tiempo puntos de electricidad y no lo descarto velocidad de sondeo más alta mira central de energía 1 vamos a por esto y aquí habrá que construir un puerto espacial ¿no? porque no puedo por el dinero requiere un módulo inicial ah porque no me lo puedo permitir vale pues efectivamente necesitamos más de todo para sorpresa de todo el mundo esto está muy bien en esta zona hemos tenido muy mala suerte con la cantidad de recursos iniciales yo insisto un poco en esa idea que no hemos sido muy agraciados vale pero si joder pillar esto estaría bastante bien y mulgaron creo que vamos a colonizarlo pero aquí había naves enemigas así que hay que construir naves ahora sí voy a intentar ahorrar para construir flota todo lo que podamos de cara a que se terminen las estaciones estas superiores total como ahorramos un poco podríamos hacer algo de energía y esto hay que investigarlo estas de aquí que la estoy liando un poco vale andrómeda hazme no están los destructores es al nivel 3 falta tecnología destructores hay que tener una tecnología propia con esto no contaba planta de montaje de corbetas es esto verdad o me estoy liando yo ah no esto es para hacer más rápido las corbetas hombre es una inversión pero esto casi en Ayur mejor vamos a hacerlo vale y tú una nave científica mira tú que estás aquí cerca no hemos encontrado nada aquí pero vamos a investigar estos planetas de por aquí con un poco de suerte va a haber recursos y este de aquí tampoco lo hemos mirado vale bueno pues lo vamos a ir dejando por aquí a ver si efectivamente conseguimos desarrollar una fuerza militar decente lo iremos viendo en los siguientes capítulos muchas gracias por llegar nos vemos en el próximo chao chao que nos vemos en el próximo